Una de las más grandes bendiciones de un cristiano es ser castigado por Dios. Dios castiga. Acompaña el libro de Job, capítulo 5, y veamos en el versículo 17 una declaración tan importante en cuanto a la disciplina y el castigo de Dios. A veces confundimos a Dios y creemos, bueno, ahora, dicen algunos, que ya estamos bajo la gracia, ya no hay castigo. Pero es que a veces no comprendemos lo que significa estar bajo la ley y bajo la gracia. Bajo la ley significa, bajo condenación, no eres creyente, no eres salvo. Bajo la gracia significa, ahora ya no estamos en condenación. Pero dice la Biblia que aún los que somos salvos, aún somos disciplinados, Dios castiga a sus hijos. O sea, somos salvos por una gracia y por fe, pero no confundamos eso como licencia para hacer lo que queramos. Dios castiga. Dice la Biblia, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. En Job 5.17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Solo hay tres posibles planes que Dios podría tener al tratar con los creyentes que pecan. Porque dicen algunos, ¿qué pasa si peco? Bueno, si yo recibí a Cristo, soy salvo, pero ¿qué sucede si yo peco? Bueno, primero podría Dios castigarnos más allá de esta vida y enviarnos al infierno. Pero esto va a ser, esto es contrario completamente a las escrituras. Por ejemplo, le leo Juan 5.24, Esta es una promesa que Dios le da a los que creen en Cristo, que ya no estamos bajo condenación, que ya no iremos a la condenación eterna. Tenemos vida eterna. Entonces, Dios no nos va a castigar más allá de esta vida. Por otro lado, el segundo plan posible es tratar con aquellos que pecan después de ser salvos, dejarlos que continúen en su pecado y que vivan como quieran. A cabo ya son salvos. A cabo ya recibieron a Cristo. Eso es lo más importante. Ese tampoco es lo correcto. No queremos extremos. Un extremo es decir, bueno, si tú pecas después de recibir a Cristo, vas a perder tu salvación. Y por otro lado, aquellos que reciben a Cristo, haz lo que tú quieras. A cabo no hay consecuencias y ya recibiste a Cristo. Ninguno de estos dos extremos está en la Biblia. Lo correcto es esto. Es que a través del plan de Dios, es que después de que seamos salvos, se nos garantiza una vida eterna en la vida venidera. Pero mientras estamos en la tierra, Dios nos va a castigar aquí. Aquí en la tierra. Acompáñenme a 1 Corintios 11, versículo 32. Y este castigo en la vida es para que no seamos condenados con el mundo. Dice la Biblia así en 1 Corintios 11, versículo 32. Mas siendo juzgados, somos, ¿qué dice ahí? Castigados por el Señor. Pero note, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, el mundo está bajo condenación. Los creyentes desobedientes estamos bajo castigo. Y vamos a aprender un poco acerca de la bienaventuranza, la alegría y el gozo de ser castigado por Dios. Regresemos a Hebreos 12, por favor. Lo que quiero en esta mañana predicarles es que Dios le ama a usted y le castiga por su bien. Pero también tenemos que aprender a ser obedientes. O sea, vamos a cambiar la forma que vivimos. Vamos a empezar a obedecer o Dios nos va a castigar. ¿Quiere usted que Dios le castigue? Hay una gran diferencia cuando Dios castiga en ira y cuando Dios castiga en este pasaje nos habla de una disciplina. Algunos de nosotros ahorita estamos siendo disciplinados por Dios. Y vamos a aprender el propósito de esa disciplina. ¿Quiere usted ser castigado por Dios o quiere mejor cambiar? Veamos en este pasaje tres verdades sobre la disciplina que Dios aplica solamente a sus hijos. En primer lugar, note la disciplina amorosa del Padre.